A ver ese buen hito, traición antiguo, vamos a la ronda, la ronda, la ronda Para la familia Guillermo, con ceíno, traición antiguo Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Porque soy soltero y sin compromiso No tengo dinero, pero tengo amor Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Y no con el rico, negra traicioné Y no con el rico, solo por dinero Y eso A ver esa buen hito, esa buen hita A ver cómo hace su miedo Escucha al AMBA, para Bolivia Traición antiguo ¿Por qué tú no quieres casarte conmigo? ¿Por qué tú no quieres casarte conmigo? ¿Por qué no me aceptas? Si yo soy tan pobre Te quieres al rico, para estar llorando Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Y no con el rico, no con el rico Y no con el rico, solo por dinero Eso, agarrota la ronda Con cariño para los amigos del Perú Cásate, cásate, cásate conmigo Cásate, cásate, cásate conmigo Porque soy soltero y sin compromiso No tengo dinero, pero tengo amor Cásate, cásate, cásate conmigo Y no con el rico, negra traicionera Y no con el rico, solo por dinero ¡Adiós, agarrota la ronda! 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 Gracias por ver el video.